¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Downloads... Downloads... no sé cómo se pronuncie, quién sabe, ahorita que ya entra la partida les digo cómo se dice Downloads, ajá, eso mero. Bueno, ya lo había probado anteriormente, pero no sé, estoy un poco confundido Antes creo que tenía otro nombre y ahora ya lo han devuelto a Downloads O sea, lo probé primero como Downloads y luego lo probé con otro nombre, no sé cuál era Y luego ya otra vez volvemos a este nombre, entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal ¿Qué es esto? Cara puntiaguda, ajá, cara redonda, cara cuadrada, oh, cara cuadro Cejas, así la dejamos, ojos, a ver, oh, esos están buenos, eh Si esos están chidos, esos están buenos Boca, a ver, ajá, sí, tal vez así ¿Será que se pueden pintar de otro color? No sé, a ver ¿Color de ojos? Ah, sí, claro que sí se puede Azules porque soy el tío Megafire, nene Y maquillaje Vamos a poner algo sencillito ¡Hala! Eso es como para Halloween, ¿no? ¿Qué es esto? Transparencia, ajá Peinado, a ver Oh, buen peinado, nene A ver, no, yo creo que voy a elegir el El primero que tenía, ah, karate, no, este estaba bien De hecho el que tenía, bueno, sí, este está bien Y color, yo creo que si hay azulito, ese mero Y Personaje terminado Tío MF Vamos a darle confirmar Y ahí está, aventura para jugador solo Aventura multijugador Sandbox, ah, karate Configuraciones Está en español y todo Tenemos lista de amigos A ver, vamos a darle aventura para un solo jugador Toca el signo de la izquierda para crear un mundo Mundo Vamos a ponerle pitolandia Ajá, crear mundo Y ya está Entonces puedes jugar Ahora Pero no se ve nada ¿Qué rayos? ¿Podré esquipear eso? Ah, ahí está Bueno, tenemos modo para un jugador Modo multijugador Y Modo sandbox Que modo sandbox Yo pienso que debe ser como tipo decir Modo creativo No sé Será cosa de De probar todas las modalidades A ver qué tal Es como la intro La cinemática La voz desconocida Oye, por fin te has despertado ¿Quién eres tú? Wow, un pájaro ¿Qué habla? Eso parece la reacción que tenéis los humanos Cuando me conocéis Vosotros me llamáis Heidi Hace tiempo que no me llamaban así Sí, entonces me acomodaba un poco Jejeje ¿Dónde es este lugar? Mira Heidi Ah, karate Cambié de color ¿Qué pasa? Porque soy naranja Porque soy color rojo Esta vez te creeré Le voy a decir ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué me esperas? ¿Quiénes son ellos? Le voy a preguntar Cualquier cosa La verdad no le voy a poner atención A la historia No sé por qué cambié de color Pero qué rayos Si yo era de otro color Bueno, tener en cuenta también Que esto solamente es una beta Y por cierto Tiene soporte para mando Bueno, por lo menos Lo que es el movimiento Puedo craftear cositas Por aquí ya veo ¿Dónde tendré que ir? Encuentro una salida A ver, aquí hay un cofre Ah, espérate Se abre El cofre se abre Con Así Tranquilo Esta es bien agresiva Luego lo suelto Un hostiazo Cofre vacío Haz clic en el botón Esprintar Para Haz clic en el botón Esprintar Para esprintar Qué misterioso, eh Que hay obstáculos Por ahí definitivamente No puedo pasar Aquí hay algo Antorcha Muy bien Vamos a correr Se ve muy bonito Gráficos altos 100% real No fake O piedra madera Eso sí tiene un poco de lag Porque todavía no está optimizado Al 100% Eso Y además Que Eh, espérate ¿Sabes qué me quedé pensando? Que tal vez puedo utilizar Bueno, mira Aquí Espera, espera Sí, ahí ya sé que puedo utilizar El hacha Pero me quedé pensando Que acá tal vez Eh, se volvió a cerrar el cofre Ah, cofre vacío Que acá tal vez Puedo utilizar la Eso que está ahí Es un cofre La antorcha A ver Así como en Legend of Zelda Eh, ¿qué te dije? Esto ya lo viví yo En Legend of Zelda Nene ¿Qué hay aquí? Este es un Santo derrumbado Que no había nada Sí, aquí hay un cofrecito Otro cofrecito A ver Ábrele, ábrele Una capa Ah, perro Ya traigo una capa Perrona Ese no se puede abrir A lo mejor Si le doy un antorchazo A ver, dale un antorchazo Ahí está Con un antorchazo Sí que sí Y por cierto, amigos El celular está que arde O sea, está caliente Caliente Como no tienes idea Receta para las antorchas Bueno, corre Vi como que acá había Acá se me estaba quedando algo Que era como un Un cofre Mira ese Sí es un cofre Sí, sí es un cofre Ábrelo Eh, ya andaba dejando Esas monedas Ahora sí Fierro Hay que ponernos Bien truchas Y explorar todo Se me está acabando La estamina Uy, descansa 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 Esto para qué sirve Es el radar Aquí hay el mapa radar Vamos a usar el hacha Un hachazo Dos hachazos Tres hachazos Vámonos, recio Oh, salimos a un mundo Súper neblinoso Wow, este mundo Parece tan cambiado Debo haber comido Haber dormido Durante cuánto tiempo Años, décadas No puede haber sido Cien años ¿Por qué la torre Transparente esa Está envuelta En una niebla negra? Eso es el mal Sobre la misión aquí A ver, vamos a decirle Que la misión aquí Ok, acá empezamos Podemos recoger Materiales Ay, qué graficazos Eso sí Se me está la guiando No tengo Un teléfono Top De hecho Tengo uno De hace dos años Es un OnePlus 8T Pero aún así Tiene un Snapdragon 865 No es lo más top También repito Ya ahorita Estando Snapdragon 8 Gen 1 Gen 2 Creo que ya salió Incluso Pues el 865 No es lo más top De hecho Hasta hay 865 plus No es mi caso Pero aún así Está potente O sea, corre La mayor parte De los juegos La mayoría Los corre Como si nalgas ¿Qué uso Me hizo daño? O sea Todavía que se cae El tronco Lo tengo que hacer Pedacitos Oh, eso sí está Interesantísimo Mira, mira Se cae el tronco Y ese tronco Te puede hacer daño Mira, fíjate Cómo te hace daño Destruye las cosas A su paso Esa física Es nueva En los videojuegos Nunca antes La había visto Bueno, por lo menos No en juegos de Android De hecho Pensándolo bien Y en juegos de PC A ver, mira Fíjate qué pasa Esa cosa hace daño Ok, puedo recoger materiales Vamos a avanzar un poco A ver qué más puedo hacer Tengo un hacha Hay un venado Hola amigo venado Espero que no se ponga Agresivo Señor venado ¿Cómo se cayó? Coge la carnita Vamos a ver Qué hay por acá Ah, su mecha Qué bien se ve el juego Y por lo menos Ya retomé mi color Ya no soy color naranja De ahí de esa cueva salí Eh, allá hay una casa Ah, no es un gigante Hola gigante ¿Quieres pelear? Ah, su mecha Creo que sí quiere pelear Oh, cámara con el gigante Bueno, vamos a atacarlo A ver si es débil o fuerte Ay, ay, qué débil soy Qué débil soy Ay, qué débil soy Qué débil soy Corre, corre, corre Más vale aquí corrió Que aquí murió Me debí haber crafteado Una espada o algo No sé Ir a la torre De teletransporte Haz clic en navegación A ver Ajá, tenía que ir por allá Ay, corre, corre, corre Estoy tocadote Estoy tocadote Puso una pota o algo Eso Esa me regresa la carnita Y hasta se me está despintando El mundo ¿Dónde es la torre? La que tenía que ir Allá, mira 30 metros Y yo andaba buscando Materiales y otras cosas ¿Qué podría construir? ¿Un refugio será? Probablemente sí se puede Oh, un laguito Oh, ahí está la torre maligna Vaya El agua aquí parece muy peligrosa No debo bajar allí precipitadamente Para llegar a la isla opuesta Entonces busquemos otro camino Vaya, interesante Hay que tumbar un árbol Uy, se aparecieron los monstruos Atrás, malditos Ahora sí, destruí el árbol Mira Eh, ¿qué tal? ¿Y puedo destruir el árbol? Ah, no, este no Jeje Está aquí para fungir como Uh, ¿y esos enemigos? ¿Será que eso me van a dar una espada? Órale, perro Órale, perro ¿Hola? ¿Es una espada para mí o qué? Ah, es que todavía andan aquí unos enemigos No los había visto Cálmese, loco Cálmese, loco Cálmese, loco Sacrificarte ¿Qué me van a dar o qué? Ah, volvió toda la normalidad aquí Se quitó todo lo que es el mal Mira, y aquí Por un momento como que se puso a 60 frames ¿Viste? De hecho A ver, vamos a darle Configuraciones Quiero darle configuraciones Y bajarle la calidad Para que esté a 60 frames A ver No le quiero bajar mucho Pero un leve Un leve para que esté a 60 frames Modo multijugador Amigos Ah, soporte para mando Si tenemos Pero solo el movimiento del personaje Si, solo el movimiento del personaje Mapas Modo multijugador Anterior Siguiente O sea, es lo mismo exactamente Dueño del mundo Solo que este modo Lo puedo abrir a modo multijugador Configuraciones Gráficos Vamos a ponerle Vamos a dejarle en alto Mira Es más Medio Vamos a dejarle en medio A ver que tanto cambia En medio Pues si va mucho más fluido No te voy a decir que va a 60 frames Igual también ten en cuenta Que es la versión La primera versión O sea, todavía Hacen falta muchas mejoras Y aún en gráficos medios Se ve muy bonito A ver, vamos a ponerle por ejemplo Gráficos bajos Ahí sí que ya tendría Ahí sí que ya tendría Que ir a 60 frames A ver, espera No, no, no Configuración 60 frames O sea, gráficos medios Pero Gráficos bajos Pero 60 frames Ahí sí que va a 60 frames Pero el movimiento Está medio extraño ¿No? Más bien lo ideal Será gráficos medios 60 frames Ajá Gráficos medios Se ve bien No se ve nada mal Aún así Si se laguea Y ya si le pones gráficos altos Pues ya Gráficos extremos Ni se diga Si se super laguea Pero se ve súper bien también Bueno Vamos a salirnos Y vamos a entrar al modo Al modo sandbox A ver que encontramos Por allá En el modo sandbox Y ya para Para despedir este video Este video Vamos a esperar a que cargue ahí Tarda bastantito Ahí está ¿Qué? ¿A dónde? Según yo iba a salir a Salir del atasco ¡Ah! Salir del atasco No era salir del juego Era teletransportarme A la torre Donde empezó todo No, yo quería llegar acá No, no, no Pitolandia No, sandbox ¿Modo sandbox? Ah, está todo bloqueado Pues bueno amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Dale like Si no te gustó Dislike Nos vemos en la siguiente amigos Cuídense Chido One La vimos Ánimo Bye nene